Mami, yo ya quiero tener hasta nuestro hermanito. Estamos por acá viendo algunas cosas y ella dice que ya quiere llevarle los primeros zapatos al hermanito y ni siquiera se sabe si es hermanito. Ay, María. Hoy estamos sombrando algunos tapetitos para el baño. ¿Y cuál te gustó? Este y este. Ah, ¿me gustó los dos? Los dos son para el baño, ¿cierto? Sí. No, uno es para el baño y otro es para la habitación. ¿Seguimos? Ahora unos ganchitos para todas las ropas. Unos ganchos para la ropita. Otro paquete, mi amor, otro paquete. ¿Compraste, María? Hoy estoy comprando unos slides. ¿Unos slides? Bueno, como siempre venimos a llevar alguita, algunas cositas para la casa y ella viene a llevar lo que no es. Pero bueno. Una tabla para picar verduras. Una tabla para picar verduras. Ay, miren, yo quisiera esa ropita para mi bebé. ¿Tú quisieras de esa ropita para tu bebé? A ver, ay, qué cosita tan linda. A ver, muéstranos, María, muéstranos. Ay, qué lindo. ¿Cuál es el sobrante para la tuchita? Para la tuchita. Para la tuchita. Bueno, y después de todo les cuento que fuimos a casita a descansar, barriguita llena, corazón contento. Por acá estaba mi muñeca, jugando con lo que había comprado, estaba contenta. ¿Cuánto de diamantes? ¿Diamantes? ¿Y ese qué color es? Pink. ¿Pink? Sí. ¿Rosa? Muy bien. Y el que se dice pulpo. Si tú eres mi verdadero amor, yo les digo es el amor.